Humor Humor trae una gran novedad. Nuevas químicas de humor. Los primeros perfumes de natura que pueden combinarse entre sí, logrando fragancias únicas e inigualables. Estos perfumes en su versión femenina y masculina se inspiran en la reacción que sucede cuando hay amor en el aire. Combina notas de granada, una fruta explosiva y afroesíaca, con el contraste de piper, pimienta de la biodiversidad brasileña. Los perfumes que se pueden combinar se basan en la tendencia de layering o superposición de capas, originada en la moda y replicada por la perfumería. Además, la personalización es muy valorada por las nuevas generaciones. Es muy importante que enseñe a tus clientes tips muy simples de cómo combinarlos. Primero, no hay una forma correcta o incorrecta, sino como cada uno elige. Después, te sugerimos primero probar las fragancias por separado. Lo importante es no mezclarlas en los recipientes, sino que la combinación es siempre en la piel. Y siempre anotar tu fórmula secreta. Cuántos displays usaste de cada uno para su combinación. Y también puedes elegir una fragancia para cada parte del cuerpo. Como ves, las posibilidades son infinitas. Y así, las ventas también. Ofrecerles lo combinado del perfume femenino y masculino para potenciarlas. Los nuevos Químicas de Humor llegaron para quedarse. Te deseo buenas ventas. ¡Gracias!